Tú crees que no sé lo que dirás, no eres buena al disimular, sé acerca del final. Ya sé que no era tu intención partir en dos este corazón, que eres tú, que no soy yo. No tienes nada que explicar, sé que te espera alguien más. Que tengo que soltarte, ya no sé, que ya no debo amar ni entender. Que no soy tu destino, que el amor se te ha escondido, que te pierdo y que ahora solo soy tu amigo. No quieras mentirme ni expresar con tantas palabras de realidad. No tienes nada que explicar, sé que te espera alguien más. Y tengo que soltarte, ya no sé, que ya no debo amarte y entender. Que no soy tu destino, que el amor se te ha escondido, que te pierdo y que ahora solo soy tu amigo. Y tengo que soltarte, si no te voy a tener, mejor déjame besarte por última vez. Gracias. 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 Gracias.